Me parece que hizo un cambio que al final fue acertado y fue el ingreso de Daniel Quiñones. Y yo me agarré la cabeza y dije, bueno, pero ¿por qué sale Arrieta? Primero Arrieta sí hizo un partido malo, está involucrado en los dos juegos, eso hay que reconocerlo. Y segundo, y segundo, segundo, por allá había entrado Castro. Y Castro estaba enloqueciendo a Arrieta por ese sector. Y en la buena lectura del técnico al final entra a Quiñones, acertado. El ingreso de Ureña, que tampoco fue su mejor partido, pero le cambia cara también a la América. El ingreso de Rafael Carrascal, excepcional, excepcional, la lectura de ese segundo tiempo para el técnico de América. Porque hay que reconocerlo cuando las cosas se hacen bien. Pero insisto, insisto, también estaba enmendando sus propios errores con el once.